Pone en marcha plan de austeridad en Punta Sur, Chancanap y el Museo de la Isla, debido a la temporada baja, suspenderá operaciones los domingos, anunció hoy el director de la Fundación de Parques y Museos, Alberto Marrofo González. Los domingos, a partir del domingo que acaba de pasar y todos los domingos de septiembre y octubre, como todos los años, volveremos a cerrar los parques. Esto obedece a que la temporada es muy baja y especialmente los domingos casi no va gente a los parques. Entonces nos encarece estar abiertos los siete días a la semana y cuando no hay suficientes visitantes ni locales ni turistas, entonces decidimos cerrar para darle descanso a la gente que trabaja todo el año durante todos los días de la semana y al mismo tiempo aprovechar para hacer mantenimiento general. Al mismo tiempo que le daremos descanso a nuestro personal todos los domingos para que en la temporada alta de los cruceros que comienza en noviembre ya estemos listos y la temporada alta de los hoteleros que es finales de diciembre y ya estemos al 100%. Entonces esto obedece a esta parte económica y de mantenimiento que hemos hecho todos los años. Asimismo informó que a partir de esta semana se implementará un paquete promocional con los taxistas para invitar al turismo a visitar el Parque Chancanap. Desgraciadamente en Cozumel las temporadas bajas cada vez son más bajas y más largas, eso obedece al cierre de parques los domingos, sin embargo no podemos quedarnos los brazos cruzados y nada más cerrar, sino que tenemos que ver la manera de cómo impulsar que el turismo nos visite a los parques y uno de esos programas que estamos haciendo es una unión que vamos a hacer con los taxistas, que es el paquete taxista donde los taxistas ellos normalmente en algunas playas les pagan una comisión por llevar a la gente. Nosotros ya después de haberlo analizado, de ver la manera de cómo lo podemos hacer, hicimos un paquete que específicamente se lo vamos a dar a los taxistas, donde va a ser válido para los taxistas, donde ellos al ofrecerles este paquete a los turistas, que es un poco más caro de la entrada normal, ellos van a recibir una comisión por cada gente que metan al parque que compre este paquete. Estamos hablando que ganarían entre 3 y 4 dólares por persona, hay playas donde les dan 2 dólares por un carro normal y 4 dólares por una camioneta, sin embargo nosotros no lo vamos a hacer por carro, sino lo vamos a hacer por persona que compre esto. Marrufo González dijo que en esta temporada disminuyó en un 60% el ingreso de visitantes al parque Chancanap y a Punta Sur. La temporada baja con la temporada, la temporada de verano vamos a decir, porque alta no es, la temporada de verano con la temporada baja, pero te puedo decir que podría estar entre el 40 al 50% la baja de los turistas, tenemos que aguantar esta temporada, no estamos en números rojos, eso es un aporte muy importante para nosotros, es suficiente los ingresos que tenemos para no apoyarnos en el gobierno estatal que siempre nos ha apoyado, nuestra obligación como fundación es ser autosuficientes con esto y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Adicional a esta situación comentó que se prepara un programa para promocionar el parque Chancanap para la próxima temporada alta. Tenemos ahorita un módulo en el parque, perdón, en el muelle fiscal, donde no lo estamos asociando ahorita por cuestiones de salud, una persona se accidentó muy fuerte, lo vamos a reactivar de nuevo, con los tour operadores que son los que llevan mucha gente igual, ya llegamos a unos acuerdos comerciales para que puedan llegar más, específicamente con dos de ellos que les vamos a dar un paquete a ellos preferencial, donde nos van a meter más gente, eso va a dar resultado y por supuesto que espero que para la temporada alta estamos trabajando en algunos proyectos que espero que ya estén listos para eso. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.